Un gallo en la mañana forjado de marihuana Lo primero en el día me gusta todo este ambiente Andar con varia gente que también se quema dedos No por andar bien tumbado no voy a ser respetado Soy más buena persona que los que andan con corbata Un gallo más se mata, a mi brother dice canta Que en la vida queremos paz y tranquilidad A mi corta edad consigo lo que quiero Con mi propia cabina y grabo cuando quiero Perfumo lo que quiero y hoy no batallo Porque tengo otro gallo, yo no tengo sallo Con nadie me callo y gente que me apoya Que le gusta mi estilo y neta agradezco Ando bien pacheco, prendido amanezco Cantándome el afleto Prendido amanezco Hago todo mal pero me resulta bien Andamos de locos, me la paso al cien Andamos tumbados caminando por la calle Así vivo chido hasta el día de mi muerte Ando relajado, ese pinche gallo me quito lo estresado Recuerdo mi pasado, cuantos churros quemados Amistades perdidas, les gana la envidia Me queda la maría, relajo mi sistema Me voy por una vía, donde no existe nadie Solo mi pensamiento, tengo conocimiento Que al tuyo deja abajo La neta no me rajo, vengo desde abajo Andamos de locos caminando por la calle El clavo escondido, no creo que lo hayen Ayer me desvelé, fumándome un porro Soy perro de combate, el rap a mi me late Un gallo en la mañana, un gallo en la noche El coche lleno de humo, los labios me los quemo En la bocina sueno, los miro en el suelo Voy agarrando vuelo, no despierto del sueño Hago todo mal, pero me resulta bien Andamos de locos, me la paso al cien Andamos tumbados caminando por la calle Así vivo chido hasta el día de mi muerte Hago todo mal, pero me resulta bien Andamos de locos, me la paso al cien Andamos tumbados caminando por la calle Así vivo chido hasta el día de mi muerte Soy rapero completo, aquí sigo rimando Aún no me he muerto, a veces voy sonriendo Con el cora latiendo, mi letra está haciendo Que conozcan mi nombre, vengo de barrio bajo Caminando con hambre, flaco como un alambre Haciendo ladrar perros, los quemo como porros De cora barrio somos los ojos rojos locos Quitándole los cocos para atrizarnos más Ando de locos montado en la nube Prendo un gallo, en cuanto me sube Verde limón, blundo sabor, me pega chido Dulce sabor Y es que me gusta su olor Neta me pega chido Y me sube al avión Es mi gusto mamalón Pero se chinga el pulmón Perfumando mi cantón 24-7 bro Y es que me gusta su olor Neta me pega chido Y me sube al avión Es mi gusto mamalón Pero se chinga el pulmón Perfumando mi cantón 24-7 bro Ey yo El M1 Yeah ¿Qué te gustan? Gracias por ver el video